Gracias Paco, muy buenos días, hasta ya, buenos días en casita, son 6.33 de la mañana y vamos con la información meteorológica. Tenemos el frente frío número 10, que se desplazará sobre el noroeste del país, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada. Esto generará fuertes rachas de viento y marcado descenso en las temperaturas en dicha región. Y durante las noches de este viernes se prevé caída de nieve o agua nieve en la Sierra de San Pedro Mártir. Para que estén preparados, seguramente va a ser un espectáculo y se va a ver impresionante. Por otro lado, tenemos la circulación de la tormenta tropical Zara, que se desplazará sobre el mar Caribe, sobre las costas de Honduras. Esto ocasionará lluvias muy fuertes para la península de Yucatán. Las lluvias más fuertes serán para Quintana Roo. También para el sureste mexicano, esta misma circulación generará pronóstico de lluvias. Y además tenemos evento del norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, que además de oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura para el mismo Golfo y las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana, Tijuana, con una mínima de 10 y una máxima de 16 completamente nublado. Mexicali amanece a los 9 grados y llegará a los 21 de temperatura máxima. Ciudad Juárez con una mínima de 10 y una máxima de 26, Saltillo con 25, igual que para Monterrey. Y Tampico con una máxima de 28 para este día. Para Hermosillo, 29 de máxima, completamente soleado, igual que Culiacán, con una máxima de 35. 30 para Chihuahua con solecito para ustedes y Durango amanece a los 8 grados y llegará a los 28 de temperatura máxima. Para el Bajío de la República Mexicana, 25 para Guanajuato y San Luis Potosí y Aguascalientes amanece a los 8 grados, llegará a los 27. Morelia con 26 de máxima y Acapulco con 31 de máxima, cielo parcialmente nublado. Para la Ciudad de México amanecemos a los 9 grados y llegaremos a los 24 de máxima. El Estado de México llegará a los 22 de temperatura máxima y amanece a los 5 grados. Para Puebla tenemos una máxima de 24 y el puerto de Veracruz, igual que Coatzacoalcos, con una máxima de 28 para este viernes. Vámonos al sureste de la República Mexicana, donde ya mencionábamos que tenemos algunas lluvias para la península de Yucatán. Para Villahermosa también tenemos lluvias con una máxima de 29, 31 para Mérida. Tuxla Gutiérrez llegará a los 30 de máxima y Oaxaca con una máxima de 28 para este viernes. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Regreso contigo, Paco. Para la Ciudad de México tenemos una temperatura máxima de 24, mínima de 9, cielo mayormente despejado. Condición que se va a mantener para el fin de semana para que vayan haciendo sus planes, ya sea lavar su coche como Quique o lo que quieran hacer para que disfruten el fin. La temperatura máxima entre los 26 grados y la mínima en los 10 grados para este fin de semana en la Ciudad de México. Vámonos ahora para Guadalajara. En Guadalajara una máxima de 28, mínima de 11, completamente soleado. Condición también que se va a mantener para el fin de semana, cielo despejado para Guadalajara para que vayan sus planes. La temperatura máxima entre los 29 y los 27 grados y la mínima en los 13 grados para el fin de semana en Guadalajara. Y para Monterrey, Monterrey amanece nublado, pero también se irán despejando los cielos a lo largo del día. 24 de máxima, 17 de mínima, condición también que se va a mantener para el fin de semana, cielos despejados, la máxima entre los 26 y los 28 grados y la mínima entre los 18 y los 19 grados en Monterrey.